¿Qué es el eclipse total de Sol? Nosotros tenemos el privilegio de que esté en San Luis este año. Es una franja que va a cubrir el Pacífico, una parte de Chile, San Juan, San Luis, el norte de San Luis, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y el norte de San Luis va a ser privilegiado porque se va a ver de forma total. Pero para todos va a ser un evento impresionante porque todos vamos a ver que el sol se va a ocultar más del 90%. O sea, va a ser 100% en el norte y a medida que nos alejemos el norte va a ser un poco menor el porcentaje. El siguiente va a ser el 14 de diciembre en el sur de Argentina y nosotros vamos a ver que el sol se cubre en un 75%. Es algo impactante que del parque astronómico es un evento único. ¿Por qué? Porque incentiva la curiosidad. ¿Qué es lo que buscamos nosotros las personas? Este eclipse va a comenzar a las 16.28 aproximadamente y el máximo va a ser a las 17.41. A medida que la luna empieza a ocultar el sol, de a poco se va a empezar a oscurecer el cielo. Va a ver como a las 5 de la tarde se va a oscurecer y va a ser como un atardecer. Y después a las 6 y media va a ser otro atardecer. Tendríamos como dos atardeceres en un mismo día. Lo que no hay que hacer es observar al sol de forma directa. O sea, nunca hay que observar el sol de forma directa porque daña la vista. Y más ahora en un eclipse como que uno al ver el sol de una forma que nunca lo había visto antes, se queda más tiempo observándolo. Eso puede producir un daño permanente a la visión, entonces no es recomendable que lo observen a simple vista. Ni tampoco utilizar ningún medio casero como radiografías, vidrios polarizados o los lentes de sol que uno ocupa generalmente. Para eso es necesario tener una protección adecuada como telescopios especiales para mirar el sol, no los nocturnos que uno tiene en su casa. O filtros o lentes para eclipses especiales. Que eso vamos a contar con en el parque para que la gente pueda observarlo. Y también, si uno no los consigue, otra opción es hacer otra vez proyección. Son métodos indirectos en donde, por ejemplo, deja pasar un pequeño rayo de luz como puede ser una espumadera y ve el perfil del sol en el suelo, en la parte donde se proyecte. Entonces ahí puede ver, a medida que empieza a ocurrir electricidad, a ver cómo la luna va a ir ocultando el sol. Es otra forma que tienen los chicos también para observarlo y que se entretengan mirando. ¡Gracias!